Una de las pocas cosas no académicas que la Universidad Cayetano le ha dado a sus alumnos, no porque ellos aprendan a tocar instrumentos en la universidad, sino que ellos llegan a la universidad tocando sus instrumentos y formando parte de la tuna, lo cual da una formación humanística adicional, que es lo que lo ha caracterizado ya como especialista urológo al doctor Susanívar, al igual que su hermano, que también es médico, y al igual a su señor padre, que fue uno de mis profesores. Y como les conté la vez anterior, cuando el doctor Susanívar dio su otra charla, yo tuve el gran gusto de que estuve con problemas, me dio una neumonía, no pude llevar el curso de urología y me convertí en el único alumno del doctor Garibaldi y del doctor Susanívar en el Confejo Hospitalario del Callao. Realmente de mi promoción, dicen mis compañeros que yo sé que aprendí más urología gracias a eso. Así que esta noche va a ser un gran gusto escuchar al doctor Susanívar, hijo, que como yo le dije a él la vez pasada, da mejores conferencias y clases que su señor padre. Esta noche él nos va a tocar el tema prostatitis crónica o dolor pélvico crónico del varón. Adelante, por favor, doctor Susanívar, y muchísimas gracias por compartir el día después de Navidad con nosotros su experiencia. Muchas gracias por la invitación, querido. Me confirman después cómo va el audio y bueno, acá arriba siempre me acompaña mi escudo, mi alma mater, a mi diestra, junto a mi hombro también, dirigiendo mis pasos y difundiendo, infundiendo el conocimiento por lo que quiero. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante, siempre va a estar de moda y es un tema que no se comprende a la cabalidad hasta la actualidad. Yo llevo estudiando la prostatitis desde el año 2003, así que imagínense ustedes la cantidad de tiempo que vengo dedicado de enfermedad. Cuando yo empecé a estudiarla simplemente no había trabajos científicos. Una parte de lo que vamos a hacer, algo bastante aparentemente sencillo, pero se van a encontrar con bastantes cosas que no son las que uno espera encontrar en una enfermedad como la neumonía, como la epidemitis, como la apendicitis. Todas las citis, todas las inflamaciones, todas las infecciones tienen una comunidad. El síntoma está asociado a la inflamación del órgano o a la infección y aquí lamentablemente no es eso del todo cierto. ¿Qué es la prostatitis una infección? Estamos hablando de prostatitis crónica. ¿Es el dolor una lógica consecuencia de la prostatitis? ¿Prostatitis es dolor y el dolor es prostatitis? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la experiencia sobre todo? ¿Qué dicen las nuevas tendencias? Esta charla es inédita, yo le pregunto mucho cariño. Yo nunca repito una conferencia por si acaso. Y vamos a subirnos en esta montaña rusa del dolor pérdico crónico de la prostatitis. Yo soy amante de las montañas rusas. Esta es una foto que me tomaron mis hijos cuando estaba subiendo en el México, que es una de las montañas más rápidas del mundo. Yo soy amante de eso. Y siempre que me subo a una montaña rusa, nunca quiero que acabe. Y como esta conferencia de repente ustedes con el tiempo no van a querer que acabe. Pero siempre que me subo a una montaña rusa, subo con unas expectativas de diversión y de pasarla genial y de poder disfrutar. Y espero que ustedes disfruten conmigo estas ruedas de montaña rusa que es el dolor pérdico crónico. Bueno, pareciera que existe un mandamiento desde la época de Moisés que nos dice que nos dice ustedes, los hombres, si orinan mal, van a tener siempre prostatitis. Creo que hay un acople de audio porque hay un pitito que está sonando. A ver si lo desactivan, por favor, porque no me está dejando la conferencia. No sé si ustedes lo llegan a corroborar. Pero hay un pitito por ahí que está bastante incómodo. A ver si me apoyan con eso. Maya se me fue la pantalla, creo. A ver, déjame ver. Sí, yo solamente veo. Ese pitito no me está dejando la emisión. Por favor, a ver si lo silencio. Parece que es pito de acceso o de saludo. Bueno, pareciera. Oh, no, no puedo. Al administrador de la conferencia, por favor, que quite el sonido del pitido de ingreso. Sí. Bueno, pareciera que hay un mandamiento generalizado, ¿no? Que todos los hombres que tienen problemas para orinar, pues son diagnosticados inmediatamente de prostatitis. Tenemos problemas de audio. A ver si me ayudan, por favor. Porque yo, a mí me está llegando una señal terrible. No sé si la escuchan ustedes. De un sonido, de un pitido, ¿no? Bueno, seguimos. Yo te estoy escuchando bien, ¿ah? Sí, pero por aquí está llegando un pitido extraño. Disculpe, doctor. Había dejado el sonido de intra y salida. Ya está. Yo no sé si lo escuchan ustedes, pero yo sí lo escucho. Bueno, vamos a seguir. En cuanto al problema de esto que yo les digo, es una ley bíblica ya, ¿no? Tener un problema de prostatitis siempre que el varón tenga síntomas urinarios. Es un problema complicado, digamos, ¿no? Que un varón tenga siempre un síntoma urinario, se usa la prostatitis. Y de repente también se extrapola lo mismo para las mujeres que les digan que cada vez que tienen un síntoma urinario tienen cistitis. Entonces, ser urológo es muy sencillo. Todos los hombres de menos de 40 años tienen prostatitis. Todas las mujeres de menos de 40 años tienen cistitis. Cerramos el consultorio, señores, porque la urología es tan sencilla y nos vamos de parado. No es tan fácil. Este es el consenso internacional y yo quiero que se den cuenta... Opa, no, son por otro lado. Yo quiero que se den cuenta de algo muy interesante en el consenso internacional. Y es la fecha. Ahora, el consenso internacional de prostatitis es del siglo pasado, literal, desde esa época hasta la actualidad. En el Instituto Nacional de Salud, el National Institute of Health, no ha cambiado los tipos de prostatitis que ustedes pueden ver aquí. Desde el 21 de julio del 99, cuando yo todavía estaba haciéndome internado. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que los conceptos teóricos se siguen manteniendo. Teóricos, no los prácticos. ¿Ok? Tenemos dos grupos de prostatitis. Las agudas y las crónicas. Las agudas vienen con fiebre. Las agudas tienen una o dos semanas de evolución. Muy fáciles de diagnosticar. En teoría. ¿Ok? Después tenemos una prostatitis poco comprendida y es la prostatitis asintomática. A ver, explíquenme ustedes cómo llega un paciente a ustedes con una prostatitis sin síntomas. Es más un hallazgo que nosotros encontramos cuando estamos haciendo una evaluación médica. Es un hallazgo bastante lejano. Y es una, tiene una incidencia y una prevalencia muy baja. Y ahí nos quedan las prostatitis complicadas. La prostatitis con bacterias y la prostatitis sin bacterias. La prostatitis bacteriana y la prostatitis abacteriana. Que son dos tipos de prostatitis que supuestamente son las más frecuentes y supuestamente son las que más le complican al urológo. Y supuestamente es infecciosa la prostatitis crónica. ¿Por qué digo tanto supuestamente? Porque son suposiciones que parten de una hipótesis nula falsa. No son infecciosas. Solamente el 10% de pacientes que tienen síntomas urinarios crónicos están asociados a prostatitis. Y eso hace match con la población mundial en cuanto a infección urinaria. El 10% de las personas asintomáticas pueden estar cursando con una infección urinaria. Estamos hablando de varones entre 20 y 50 años. O sea que la frecuencia, la incidencia, perdón, la prevalencia o la frecuencia de infección urinaria es muy similar a la frecuencia de prostatitis bacteriana. ¿Será que es lo mismo? Ahí se traslapan los conceptos y uno dice, carambas. Por ende, la prostatitis más frecuente a tiro de piedra, ojo de buen cubero, es la prostatitis no bacteriana. Y se confunde mucho con algo que ellos le llaman equivalencia, y aquí le ponen hábilmente a los norteamericanos un slash, ¿no? Prostatitis crónica no bacteriana, sin bacterias, ya vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. Síndrome de dolor pérmico crónico lo comienzan a describir en el 99, cuando no se tenía ni la menor idea del concepto actual de dolor pérmico crónico, que es mucho más grande. Pero quiero que entiendan que esta clasificación es antigua, se mantiene polistel, aunque pasen los años, había una propaganda, pues se sigue manteniendo. Y dependiendo de cómo tú llegues al diagnóstico, pues vas a dar antibióticos, en la bacteriana, y en la bacteriana, antes había un ensayo antibiótico como ustedes están viendo aquí. Esto estábamos hablando del 99, cuando yo estaba en la universidad, cuando mi padre daba clases de prostatitis. Y ahora tengo la nostalgia de poder dar con ustedes, compartir un tema que a él le apasionaba, la prostatitis. Él era uno de los principales expositores de prostatitis en el medio. Esta es la idea para que entiendan ustedes dos situaciones. Primero, acá abajito, de Malakerts, cómo la prostatitis puede estar relacionada a otros síndromes. Miren, a difteria, a tétano, a orquitis, a clamía. Bueno, a clamía es interesante. A pilonefritis, a pancreatitis. Uno dice, ¿cómo puede tener la prostatitis conexión con la pancreatitis autoinmune? Uno dice, caramba, y con el hiperitiroidismo, por ejemplo. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver la hormona tiroidea con la próstata, con los síntomas prostáticos? Se hace una paella ahí. Que los urólogos que tenemos algo de conocimiento, la disfrutamos mucho, ¿no? Porque tenemos bastantes alternativas diagnósticas, bastante que ofrecerle al paciente. Y otra cosa interesante de este slide que lo tiene acá al joven preocupado, asustado, señalando, es que todas las prostatitis, todas, absolutamente todas, los cuatro tipos de prostatitis, aumentan en el tiempo. Es decir, mientras más años tenemos, más chances tenemos de hacer prostatitis. Entonces, cuando analizamos las piezas patológicas, anatomopatológicas de las cirugías prostáticas, por crecimiento prostático, por hiperplasia benigna, encontramos en la mitad de las muestras prostatitis crónica. O sea, es una enfermedad que con los años es bien frecuente. Y se estima que si uno llega a los 100 años, pues casi el 100% de las personas de 100 años van a tener, en el estudio anatomopatológico, señales de prostatitis crónica. Entonces, hay algo más ahí que una infección que no se explica, ¿no? Estaríamos asumiendo que los varones tienen infecciones, el 100% de los varones tienen infecciones a los 100 años. ¿Qué síntomas tiene la prostatitis como enfermedad? Es una enfermedad que está asociada a síntomas urinarios. Debe haber un síntoma urinario en la conjuntivitis, hay un síntoma visual. En la faringoambialitis hay un síntoma, en la faringe, en la laringe, ¿no? En la gastroenterocolitis hay un síntoma asociado a la irritación. Acordémonos, el órgano se irrita, el órgano manifiesta sintomatología. Está resfriado, tienes constipación, estás con estornudo, y la nariz se irrita y comienza la secreción. Lo mismo sucede en la gastroenterocolitis, lo mismo sucede día, día en la prostatitis. Por eso, síntoma de prostatitis crónica clásico va a ser un problema urinario de más de seis meses. Pero a este síntoma se le van a sumar otras cosas adicionales que no deberían estar ahí, que no deberían explicarse el dolor de muchas causas en muchos lugares ubicados. Yo les voy a explicar después por qué es tan complejo el dolor. Los síntomas sexuales están asociados directamente a prostatitis. Paciente que tiene diagnóstico de dolor pélvico crónico o prostatitis crónica tiene siempre un componente sexual. Y el compromiso psicológico, en mi experiencia, yo les puedo garantizar que es en el 100% de los casos. Les digo, en mi experiencia, la poca casística que yo tengo en prostatitis crónica desde el año 2007, en una base de datos de Excel bastante bien elaborada, padrino de esa base Excel, es un gran amigo mío que lo tenemos ahí en el oriente, que es el doctor Mery, mi asesor de tesis. Él me animó a crear una base de datos en Excel y desde el 2007 yo tengo una base de datos. Y todos estos síntomas que, doctor, es un problema urinario, ¿qué tiene que ver el dolor, el sexo? ¿Qué tiene que ver la psicología en esto? ¿Deberían agruparse sindrómicamente? ¿Deberían formar parte de un todo? ¿Deberíamos llamarle estrés a la prostatitis? ¿Lo que pasa es que estás estresado? ¿Deberíamos desahuciar al paciente? Cuando uno va específicamente a los síntomas urinarios, esto es, necesidad de levantarse por las noches, ir a cada rato al baño, aumento de frecuencia, ¿no? La curia poliuria, la nicturia, el levantarte por las noches, el tener la sensación de querer seguir urinando, el temesmo vesical, la disminución del flujo, todos estos síntomas urinarios, a excepción, ojo, a excepción del goteo posmiccional, que eso tiene una connotación uretral ya, son denominados por la lengua anglosajuana como síntomas urinarios del tracto inferior, lower urinary tract symptoms, ¿ok? Es el LUT clásico de las clases. Entonces uno dice, ok, los síntomas urinarios se deben a la prostatitis, ¿no? Entonces uno dice, prostatitis, síndrome de dolor pérmico crónico, así se debe a ello, ¿se debe al crecimiento prostático? Carambas. ¿Se debe a la vejiga hiperactiva? No me digas. ¿Se debe a la poliuria nocturna, que es toda una enfermedad, ahora? Y se trata diferente, se debe a un problema de disminución de la actividad del detrusor, a una hiperactividad, las clásicas vejigas hiperactivas, las distracciones, a un cáncer de vejiga, a una estenosis de uretra. Nos complicamos mucho. Todas estas enfermedades dan síntomas. Entonces los síntomas urinarios, en realidad son el reflejo de otras patologías que pueden ser únicas como combinadas. Por ejemplo, un varón de 60 años tiene un crecimiento prostático y en el casi 50% de los casos tiene vejiga hiperactiva. Entonces, los síntomas urinarios bajos en el varón. Prostático, miren cómo le ponemos esos letreros a las personas. Mi abuelito está prostático y va a cada rato en baño por la próstata y la vejiga también es causal y la insuficiencia renal también es causal en ese mismo paciente y la neuropatía diabética también es causal de la sintomatología. Entonces, llegamos a la conclusión de que los síntomas no son exclusivos de esa glandulita del tamaño de un agüemanto que se llama próstata. Estos son los síntomas que han sido ya catalogados. Están los enlaces. Para los que quieran los enlaces de esta conferencia simplemente me los piden por el correo y yo les mando. Es bastante densa la referencia. Los síntomas urinarios bajos ya han sido organizados de una manera más inteligente, digamos, en este documento que se hizo por la Sociedad Internacional de Continencia, la ICS, en la que yo soy miembro, bueno, miembro inactivo, hace tiempo que no voy a los congresos, la pandemia nos cambió mucho la vida, ¿no? Y ellos hablan de tres tipos de síntomas, los de llenado, los de vaciamiento, de vaciado, ¿ok? Y los postmixionales. Los postmixionales son los más facilitos, o sea, el que tiene la sensación de que quedó orina y no se correlaciona con el residuo, ¿ok? Y el goteo postmixional. Y estos síntomas postmixionales, el goteo postmixional es más uretral, ¿ok? La sensación de vaciamiento incompleto es más vesical o muscular, ¿ok? Los síntomas de vaciado es el flujo bajo, lo que llaman chorro, en realidad es una variable física, es de más flujo, que es volumen entre tiempos, ¿ok? El chorro, no, 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 no es fuerza, ¿ok? Es flujo, es el término técnico. La micción en regadera, el flujo intermitente, orinas paras, orinas paras, orinas paras. Eso mucho uno lo escucha al abuelito cuando va al baño, orina, gotitas, de nuevo orina, gotitas, sale del baño y se regresa corriendo al baño, les ha visto, les ha pasado a sus familiares, les ha pasado a uno mismo. Uy, me quedó, o moja la, moja, la estruza, el goteo postmixional. Hay un retardo en el inicio, hay necesidad de esforzarte, te hace empujo, sentarte para orinar, ¿ok? Y el goteo terminal que también puede ser considerado al igual que el goteo postmixional como un final, ¿no? Orinas, terminas de orinar y comienzas a gotear. Es diferente al goteo postmixional que tú paraste de orinar, te fuiste a la sala, estás viendo televisión y te sale un chorrito pequeñito, ¿no? Entonces, eso es uretral, este el goteo postmixional. Y por último, los síntomas de llenado que son el aumento en la necesidad de ir al baño, la frecuencia, la nocturia, la urgencia, la incontinencia, el que se nos salga la pila en la noche, la etnoiresis nocturna, la incontinencia permanente, continua, y la sensación vesical de vaciamiento incoclino. Hace unos días, en uno de mis programas en streaming, yo creé un guión que va a ser parte de una animación y es a esta animación a la cual hago referencia. Hola, yo soy la próstata, soy la glándula de los varones, vivo debajo de la vejiga y dirijo el cauce de la orina que me atraviesa a través por la ureza. Cuando me irrito, hago que el hombre vaya muchas veces al baño y si me engordo mucho, puede hacer que tenga dificultad para orinar. Sin embargo, soy una glándula muy tranquila y acompaño al varón en toda su juventud y adultez prácticamente ni me nota. Tanto así que incluso llega a ignorarme todo ese tiempo. Luego de cinco décadas puedo volverme muy incómoda y ello es debido a que comienzo a subir de peso. Cuando soy joven, en ocasiones puedo enfermarme y los varones se dan cuenta de mi tristeza y mi dolor. A pesar de ser muy pequeñita y tener solo unos 20 gramos, me echan la culpa de todos los problemas que tienen los hombres para orinar. Son muy injustos conmigo. Se olvidan que mis primos la vejiga y los riñones también son igual de molestos y que además mis vecinos, los músculos pélvicos también, cuando están muy chapados, muy fortalecidos, pueden producir la misma molestia. Como has visto, la mayoría del tiempo ni te das cuenta que estoy contigo. Lo único que deseo es que me cuides a partir de los 50 llevándome a mi médico que es el burol. Así estaré sanita, no me irritaré ni me subiré de peso. Y ahí estamos como decía el doctor Chineli, con la tuna, con el rector, con el decano y con todos mis colegas que la gran mayoría días somos médicos, disfrutando de una función. En diciembre hicimos una función en agradecimiento y en reconocimiento de nuestra alma mater. Aquí estoy yo, aquí estoy, aquí estoy, también hago música y la pasamos genial ahí. Seguro que el doctor Chineli estaba viendo muchas, muchísimas caras conocidas, comenzando con nuestro rector, y el decano, que fue también, el doctor Pedro Sabana fue mi curado de tesis, el doctor Meri mi asesor y el doctor Pedro Sabana me dio con palo la tesis. Saqué una tesis en ginecología hermosa. Ahora nos vamos al dolor. El dolor es una batalla titánica, difícil de ganar. El dolor, curar el dolor es divino, decía mi padre y eso es una gran verdad. Si una persona alivia el dolor de un paciente, no imaginan ustedes el bien que le hace y lo genial que se siente la persona cuando comienza a notar que ese dolor cambia. El dolor pérdico crónico es un dolor persistente de más de seis meses que es percibido en estructuras relacionadas con la pelvis de hombres o mujeres. Miren que ya no estamos hablando de prostatitis sino de el otro, la otra parte del LASH que es el dolor. A menudo se asocia con consecuencias cognitivas. El paciente vive estresado, no piensa, conductuales, sexuales, emocionales, paciente con dolor pérdico crónico tiene conflicto emocional, tienen ansiedad, desconfianza, ¿ok? Tienen síntomas que sugieren disfunciones urinarias pero también sexuales, intestinales como por ejemplo estreñimiento bastante relacionado al dolor pérdico crónico en el hombre y en la mujer, sistitis sinteticial por ejemplo, vaginismo mujer relacionado directamente al estreñimiento problemas con la musculatura del piso o suelo pérdico suelo pérdico le dicen en Brasil asoalio y piso pérdico le dicen pelvic floor los norteamericanos yo uso más la equivalencia brasileña que es mi escuela y tiene componentes ginecológicos en la mujer percibido significa que el paciente y el médico lo mejor que pudieron hacer cuando comenzaron a indagar del dolor es que existe que parece que está en la pelvis parece que está en el periné no lo localizan a veces exactamente entonces el paciente dice yo siento un dolor pero uno cuando examina no lo encuentra ahí viene la pericia del médico especialista en dolor pérdico crónico para detectar las zonas álgicas y poderlas tratar y existen dos tipos de dolor el dolor primario y el dolor secundario el dolor pérdico primario es un dolor que uno no localiza es un dolor de seis meses o más cuando uno no encuentra infección cuando uno no encuentra una patología orgánica no encuentra un problema en el testículo en el pirimo en el funículo que es diferente la misma próstata en la vesícula por más que lo busca no lo encuentra sin embargo existe el dolor y no es un dolor mental es un dolor que se refleja en el paciente que le cambia la vida que no lo deja caminar que no le deja sentarse que no le deja tener actividad íntima a menudo como decía hace un rato se asocia a problemas cognitivos el paciente no se desenvuelve bien laboralmente el paciente no se desenvuelve bien con la pareja el paciente tiene emociones negativas ese es el catastrofismo se percibe a futuro como una tragedia el paciente piensa que esto va a terminar en un cáncer además que lógicamente hay problemas urinarios que pueden estar ausentes es el dolor este es un tipo es una subdivisión del dolor pervico crónico y para nombrarlo hay una formulita síndrome de dolor le das el nombre primario por ejemplo síndrome de dolor prostático primario síndrome de dolor testicular primario el dolor pervico crónico incluye todos los órganos que están imagínense conmigo un varón de 40 años y ustedes le ponen un pañal ok imagínense un varón cierran los ojos imagínense un varón con pañal todo lo que está dentro del pañal es dolor pervico crónico testículo epididimo pubis perinés región glútea región inguinal entonces síndrome de dolor pervico crónico síndrome de dolor peniano primario dolor de pene crónico de causa desconocida dirían antiguamente los profesores ¿no? el fiebre de origen desconocido acá sería dolor de pene de origen desconocido eso es el síndrome de dolor de pene primario la percepción del dolor ok puede centrarse en un solo órgano en más de un en más de un órgano pélvico e incluso asociarse con síndromes más sistémicos como por ejemplo la fibromialgia nosotros tenemos bastantes pacientes con dolor pene primario crónico que tienen criterios de fibromialgia por eso las estamos manejando también con neurología zrógen ok para los que se acuerdan un poquito de zrógen cuando se localiza en un solo órgano muchas veces los especialistas tenemos que usar la fórmula que les he puesto síndrome de dolor testicular primario síndrome de dolor prostático primario y cuando se localiza en más de un término simplemente se le llama como usualmente yo llamo a todos estos dolores síndrome de dolor pélvico crónico ok el secundario es algo más sencillo porque uno encuentra el dolor como consecuencia de una infección ¿no? has tenido por ejemplo una sífilis y te provoca un dolor peniano eso es un síndrome crónico eso es un síndrome de dolor peniano crónico secundario a sífilis a un cáncer ok entonces ahí si encuentras una patología ¿no? a una a una estenosis o a un síndrome de atrapamiento el pudendo es un síndrome de dolor pélvico crónico secundario depudendo entonces el dolor pélvico crónico inicial del 99 que decían dolor pélvico crónico o prostatitis crónica lo mismo ahora son ¿cuántas patologías? ¿se podrán imaginar ustedes? esto esto es una manera de enfocarlo ok lo vamos a ver en una siguiente charla porque son muchas dolor pélvico crónico es una inmensidad de términos y de conceptos que debemos que manejar el dolor pélvico crónico le da al joven pero también le da al adulto al adulto y al adulto mayor y eso nos olvidamos mucho del adulto mayor miren toda la cantidad de dolores pélvicos crónicos primarios que tenemos el prostático del cual vamos a hablar el síndrome de la vejiga dolorosa que algunos lo relacionan con la cistitis intersticial ¿vale? bladder pain syndrome o intersticial cistitis ahí está que ya no se recomiendan como síndrome como sinónimos ¿ok? porque antes decía uno síndrome de vejiga dolorosa y ahora no es síndrome primario de vejiga dolorosa los conceptos están cambiando ahora sí hay bastante evidencia síndrome escrotal tenemos pacientes que tienen dolor escrotal ellos nos dicen doctor me duele el epididimo me duele el testículo uno los examina y no encuentra dolor uno les hace pruebas de clamidia para cifre y no encontramos un causal le hacemos exámenes de imágenes llegamos a la resonancia y no encontramos una explicación síndrome doloroso escrotal primario lo mismo sucede sucede con el testículo y con el con el epididimo que van de la mano ¿ok? un poco más a veces difícil de entender por el paciente el paciente siempre que le habla uno de escroto piensan que es testículo y ahí tenemos pues venas ¿no? el plexo papiniforme formando parte del dolor y el contenido interno ¿no? testículo cepillino y diferentes el síndrome peniano el síndrome doloroso peniano es un dolor de cabeza para los psicólogos hay un dolor clásico en este síndrome que es el dolor en punta de pene que tiene correlación directa con contractura con hiperactividad de la posición superior del elevador del ano por ejemplo ¿no? territorio de pueno síndrome uretral también doctor me arde para orinar ustedes van a ver muchos estos estos pacientes doctor cuando orino me pica pero ustedes por más que le busquen la causa no la encuentran y el paciente lo dice doctor me duele cuando orino y ustedes no encuentran la causa no saben qué hacer síndrome post-basectomía que eso es se resuelve usualmente curiosamente con una base de vasectomía y esto ya es los síndromes femeninos que no prefiero en este momento no conversar hay bastantes definiciones que tenemos que entender primero que el dolor es una sensación que viene acompañada de una emoción nadie dice ay que rico me duele ¿no? salvo que uno sea uno esté por ejemplo en el masajista ¿no? y uno se está descontracturando y uno disfruta del dolor pero normalmente no es una experiencia agradable es una experiencia desagradable y es una experiencia que tú no le puedes decir la intensidad a la otra persona es intransferible y que usualmente surge de una noxa de un daño el dolor no aparece per se el dolor tiene que existir una noxa ¿ok? y eso es lo que dice la Asociación Internacional de Estudio del Dolor ¿no? el dolor pélvico crónico ustedes van a encontrar definiciones de dos semanas para cronicidad hablando estrictamente senso estricto cronicidad dos semanas tres meses y seis meses muchas de las instituciones hablan de dolor pélvico crónico del varón en tres meses pero la mejor definición es a seis meses ¿ok? además los pacientes nunca llegan con seis meses los pacientes llegan con dos, tres años de dolor pongamos un poquito de rock and roll rock and roll en la cárcel jailbreak movamos la pelvis por eso está pelvis y pensemos un poquito en pelvis dolor de pelvis el manejo requiere un amplio conocimiento de todos los órganos y sistemas que están en la pelvis acuérdense del pañal que les dije así como la asociación de estos sistemas con los músculos con los huesos con los nervios con los urolos con la parte urológica con la parte ginecológica endometriosis pain syndrome es un clásico una clásica consecuencia del dolor crónico de endometriosis y otro que la gente se olvida muchísimo es la enfermedad pélvica inflamatórica que es el dolor pélvico crónico de la mujer ¿ok? y ahí entra gonorrea y clamidia y muchas veces en este país yo veo con pena que no se estudia la clamidia cuando es un causal de infertilidad dependiendo cómo lo vayas a enfocar siempre está relacionado a la pelvis uno piensa caramba pero estamos hablando de prostatitis y ahora nos vamos a toda la pelvis es que justamente de eso se trata el dolor pélvico crónico en números 12% de la población mundial al año esto es 2020 en plena pandemia 15-20% de mujeres de 18-50 años por lo menos un episodio o sea la quinta parte de las mujeres si acá en esta conferencia hay señoritas entre 18-50 años una de 5 ha tenido dolor pélvico crónico que levante la mano yo creo que más 8% de varones yo creo que esta esta ética está un poco baja porque yo veo mucho más cada vez más veo pacientes varones con dolor pélvico crónico miren 5 a 7% esto es según la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos 5 a 7% tienen de prostatitis crónica tienen infección los números acá en Perú no existen nosotros en nuestro centro tenemos dependiendo el año entre 6 y 10% de infección demostrable mediante prueba de estamen esto que significa que de 10 varones que tienen dolor pélvico crónico solo uno va a tener infección y nosotros nueve no tienen infección pregunta si no hay infección ¿por qué ¿por qué ofrecemos antibióticos? 10% lo que le decía hace un rato 10% de personas sanas tienen infección urinaria que va más o menos con el 10% de personas que tienen prostatitis bacteriana crónica ¿será lo mismo? ¿será lo mismo? hay un misterio que no se revela 98 pacientes con prostatitis no tienen inflamación prostática detectable ¿qué es inflamación? aumento de volumen y este 98% en nuestra estadística ya casi llega al 100 un paciente que tiene síntomas prostáticos la próstata está dentro de los valores normales de entre 10 a 30 centímetros cúbicos entonces le dicen al paciente su próstata está inflamado ¿cómo sabemos cómo estuvo la próstata el año pasado si no tienes un control? y cuando vienen con controles generalmente los volúmenes son muy similares entonces si se ha inflamado o se ha crecido la próstata no es detectable ¿ok? más 4 de 10 personas tienen un dolor localizado en la pelvis cuando estamos hablando de dolor general los síntomas de prostatitis pues son muy variados dolor y quemazón para orinar levantarte por la noche aumento de frecuencia si hay infección aguda va a haber fiebre escalofríos puede haber sangre ¿no? y recuerden que cuando hay hematuria macroscópica siempre se tiene que estudiar sobre todo mayores de 40 por cáncer ¿ok? y puede haber dolor muscular dolor de articulaciones ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dolor pérdico crónico? en el hombre en el varón es un síndrome es un conjunto de síntomas aleatorios que se juntaron por ahí y llegó el médico a decir bueno por los síntomas tú tienes una prostatitis ¿ok? vamos a darte un antibiótico vas a tomar una pastilla para la próstata que se llama tansolucina ¿es el dolor pérdico crónico una convención? ¿es definido arbitrariamente? hay tres criterios que yo siempre considero para hablar de dolor pérdico crónico y prostatitis crónica los pacientes tienen muchos síntomas de mucha duración muchos de los síntomas están relacionados a estructuras anatómicas dentro del radio arbitrario de la próstata en la próstata y sus vecinos recuerden los músculos la vejiga la vesícula seminal los conductos diferentes ¿ok? los médicos no pueden explicar una no pueden encontrar una explicación obvia para el médico ni para el paciente el médico se cansa y se aburre los médicos no pueden ofrecer el tratamiento satisfactorio no pueden ofrecer a veces la cura ¿ok? y los pacientes se desaniman es más los médicos desahucian a los pacientes le dicen tú tienes que vivir con esto y ahí en el graffiti yo he puesto a un ciclista que soy yo obviamente yo no hago este tipo de modalidad yo urbano ¿por qué? porque ahí nos está enseñando el joven la pelvis ¿no? este tipo de bicicleta no tiene asiento así que posiblemente no tenga mucho dolor perineal ¿no? pero hay un mito alrededor del ciclismo y la prostatitis que es un mito no la prostatitis ¿ok? pero yo quiero que se fijen que tienen la pelvis expuesta diciendo aquí está la prostatitis y acá al costado dice los muchos los muchos significa que una persona que tiene dolor periódico crónico o que tiene prostatitis crónica ha hecho muchos exámenes ha hecho muchos tratamientos ha visitado muchos médicos lo han desahuciado mucho al paciente y lo único que está buscando es mejorar su dolor su que es primordialmente el dolor más que el problema urinario y se ha paseado con un montón de médicos y de repente consigue un médico ideal pero como ha tenido tantas malas experiencias no le cree y lo abrió la enfermedad de los muchos acuérdense muchos médicos muchos tratamientos muchos errores muchos exámenes mucho dinero muchas decepciones entonces cuando ustedes tengan un problema de dolor periódico crónico tienen que acordarse eso ¿por qué? porque ustedes no pueden ser parte de esos muchos ustedes no pueden darse el lujo de ser un mucho ustedes tienen que marcar la diferencia por lo menos teniendo el concepto claro dolor pélvico crónico la prostatitis no es solamente un dolor no es solamente un infusión ¿cómo comprender esto? hay un dolor nociceptivo de nox viene te incan te duele hay una activación de receptores de dolor hay un dolor neuropático 20% de los dolores son neuropáticos que son secuelas son secundarios a una enfermedad que va a afectar el sistema somatosensorial y hay lo que está en boja actualmente la sensibilización central del dolor que es un dolor disfuncional el dolor en la prostatitis es un dolor mixto somático visceral periférico central central en el cerebro cuando hace muchos años en alguna oportunidad escuché yo estamos hablando de los noventas el siglo pasado ¿no? porque yo estudié el siglo pasado y soy médico de principio del siglo así que por los dos lados como que no se ve bien ¿no? yo escuché una vez decían el dolor está en la mente ¿no? ¿han escuchado esa frase? ¿no? el dolor está en la mente pues curiosamente el dolor perifo crónico sí está en la mente pero no en la mente sino en el cerebro y ahora se los cuento la diferencia es entre el dolor nociceptivo neuropático ustedes lo ya lo conocen ¿no? el nociceptivo es intenso agudo muy localizable ¿no? lancinante como diría el maestro Tortura ¿no? es un dolor muy rico de explorar ¿no? que tiene mucha clínica el dolor del colico renal por ejemplo un paciente que no encuentra la concisión antártica es una maravilla de la semiología del dolor un dolor nociceptivo ¿no? y cesa ¿no? quitas el estímulo quitas el incón ¿no? tu esposa te deja de pellizcar porque estás mirando a la compañera ¿no? entonces te quita el estímulo y te pasa en cambio el neuropático no el neuropático es un dolor extraño ¿no? los que mejor describen el dolor neuropático son nuestros compatriotas del oriente ¿no? una pena tienen un dolor ahí pero no lo describen ese dolor sordo esa parestecia el hormigueo de repente el chicotazo de electricidad que uno siente a veces en la asiática ¿no? la quemazón la facitis plantar por ejemplo ¿no? un dolor en el pie que dicen doctor estoy mal de los riñones me queman la planta en los pies ¿no? es crónico no es agudo doctor tengo desde hace dos semanas estoy con un dolor perineal eso no es dolor perico crónico doctor hace seis meses tengo un poquito de malestar ahí entre los glúteos los los centroamericanos llaman la zona del periné el nie ¿no? le dicen el nie porque nosotros vemos centroamericanos también doctor tengo un malestar en el nie y a veces tengo dificultad íntima con mi pareja pero doctor tengo treinta y cinco años no entiendo estoy bastante preocupado neuropatia tiene tiempo para que haya un una un adecuado manejo de la percepción del dolor tiene que haber tanto factores inhibidores como factores excitatorios a la vez funcionando ¿ok? la sensibilización central ¿no? que es central sensitation en inglés términos es una amplificación es una interpretación inadecuada del dolor en el cerebro por eso se llama central tienes el estímulo en el en la uña tienes el estímulo en en el en la mano tienes el estímulo en el periné llega al cerebro y ahí cambia su interpretación en el cerebro por eso se llama central esto es una lámina un poco complicada pero hay una serie hay una serie de de factores ustedes conocen el cortisol la corticotropina ¿no? la hormona que la maneja el ACTH ¿no? el eje hipotálamo pituitario suprarrenal está la parte digamos bioquímico fisiopatológica del dolor central que por el momento con los aces anteriores y posteriores por el momento prefiero no tocarlo pero hay toda una ciencia nos tomaría 20-30 minutos tratar de hablar solamente de esta lámina ¿ok? pero lo importante es que existen explicaciones bioquímicas que están relacionadas con el dolor ¿ok? glucocorticoides ¿no? hay catecolaminas hay espinefrina ¿no? factores neurotróficos hay una serie de mecanismos bioquímicos que explican muy bien el por qué este dolor se está centralizando esta es la teoría moderna del dolor el primer paso para que se dé el dolor central que el dolor pélvico-crónico es un dolor central es que haya un estímulo que haya una noxa que haya un daño y que después esa noxa suba al cerebro y se interprete de otra manera tiene que haber una vía ascendente lógicamente que lleve la información que lleve la excitación que lleve el dolor crónico nuevamente tiene que haber una vía de retorno tiene que bajar el ascensor para inhibir el dolor pero estas vías están disminuidas están adormecidas o están simplemente inexistentes entonces va a haber una amplificación ¿cómo entendemos el dolor central? vamos a vamos a recordar que nosotros en toda la economía del organismo tenemos sensores en la piel en los intestinos en los músculos en las articulaciones cada sensor es diferente por ejemplo el sensor en el ureter te va a interpretar dilatación hay que dar dolor en la piel son sensores diferentes en los músculos en los huesos en los mismos nervios en condiciones normales esta información es inconsciente nadie siente que la vejiga se está llenando cuando se está llenando el inicio nadie siente en este momento que sus intestinos están teniendo movimientos peristálticos nadie siente que el corazón está latiendo y que de repente por alguna palabra que yo les dije aumentó la frecuencia cardíaca no es usual salvo que nos estemos tomando el pulso esta información de estos sensores de estos receptores de fenómenos diferentes en condiciones normales no es consciente qué sucede en el dolor central estos mismos sensores van a tener un estímulo adicional exacerbado usualmente una nox o un daño una lesión una cirugía una enfermedad ok unas lesiones constantes repetidas o de repente un problema hereditario entonces todo esto comienza a cambiar su percepción del estímulo crónico agudo tú puedes tener un doblez de la rodilla y terminar con un dolor crónico por un por una una caída muy por más absurda que parezca entonces el dolor que viene de la periferia sube al 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 cerebro y se va a la corteza donde todas las sensaciones son analistas en una una sensación normal hay dos tipos de dolor los dolores la percepción del dolor per se no como una quemazón como un incasón que produce dolor y te produce una respuesta arco reflejo retiras la mano y se acabó el dolor y hay otros tipos de sensaciones como por ejemplo el que tú sientas que por tu brazo pasa una pluma o que se acerca a tu gatito y te roza la piel esas son sensaciones normales pero en una persona que tiene sensibilidad central miren lo que sucede aquí arriba y aquí abajo en la sensibilidad central el dolor es exacerbado eso se llama hiperaljez ok el dolor es exacerbado y otra condición la pluma cuando pasa y tú sientes que te está pasando una pluma o que tu gatito te está ronroneando tú lo sientes cuando te ronronea por la piel aquí produce dolor aquí produce dolor entonces hay una interpretación inadecuada arriba sube la información y cuando llega te interpreta diferente primero hay más dolor del que estás percibiendo y segundo estás sintiendo algo que no es dolor y se ha transformado en dolor eso es la sensibilización central entonces un sensor que ha sido sensibilizado ahora entienden la palabra por alguna noxa enfermedad fatiga infección pasa a buscar al neurólogo al psicólogo al ginecólogo al neurólogo al traumatólogo al oftalmólogo doctor me duele la zona posterior del ojo va al oftalmólogo doctor tengo un dolor en la rodilla va al traumatólogo va todo al ólogo y el ólogo evalúa el paciente en este caso específico el dolor y no encuentra la explicación y encima encuentra situaciones que hace que la persona reaccione problemas físicos problemas emocionales hay alteraciones bioquímicas que confunde la señal del cerebro y llega a generarse un círculo vicioso el círculo psicológico el círculo físico el dolor te produce ansiedad estrés ¿no? la ansiedad te produce depresión la depresión te produce más dolor esto está explicado ya estudiado mientras en un círculo vicioso ¿no? por el mismo por el otro lado desde el punto de vista físico el dolor hace que evites la actividad física cuando es todo lo contrario no debes evitar ¿no? eso lo tienen muy bien nuestros colegas nuestros colaboradores los fisioterapeutas y nuestros colegas las fisiatras ¿ok? el dolor hace que disminuya tu actividad física y eso hace que el dolor aumente entonces entramos en un en un círculo vicioso tanto psicológico como físico a ver seguimos si acá estamos nos pasamos ya falta poco no se preocupe ¿cómo se debe enfocar al paciente hay que darle en el blanco? primero hay que entender que el paciente diga ¿cuál es su principal síntoma? doctor yo voy a cada rato al baño doctor me levanto en las noches doctor he tomado antibiótico y me duele un poco para orinar pero ustedes le preguntan al paciente indaguen sobre el dolor y cuando el paciente les comienza a contar tengo dolor ustedes tienen que prender una una señal de alerta un momento podemos estar frente a un dolor pericucrón y pregúntenle al paciente ¿qué es lo que más le molesta? y muchas veces la palabra va a ser el dolor y ahí es donde nos preguntamos ok si tienes dolor ¿no? ¿cómo era antes el tratamiento convencional un paciente sintomático con prostatitis iba a cada rato al baño tenía dolor a veces un poquito de difusión heréjica o eyaculación precoz ¿y cuál era el tratamiento? antibiótico por seis meses alfabloqueadores por seis meses analgésicos opiáceos por seis meses se le hacía un seguimiento por meses o por semanas y podías haber mejorado o podías haber persistido la gran mayoría del paciente que comete enfoque persiste en síntomas y si persistían los síntomas pues recién se nos ocurría pedir la prueba de STAMI para ver si el paciente tiene o no tiene bacterias entonces recién se nos ocurría estamos hablando del 99 ver si el antibiótico iba a funcionar o no y nos dábamos cuenta que no porque no era identificable la bacteria y habíamos perdido meses o semanas y dinero en un tratamiento antibiótico y un tratamiento con pastillas para la próstata que no tenían justificación ¿cuál es el tratamiento novedoso? es decir el enfoque U-Point ante la persistencia de síntomas ¿ok? ¿qué se debería? ¿cómo se debería enfocar? como dolor desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista urinario desde el punto de vista sexual fenotípicamente y ahí es donde entramos a hablar de dolor desde el punto de vista fenotípico vamos a avanzar un poquito ¿cómo debemos evaluar al paciente? la anamnesis es fundamental ¿cuándo comenzó tu dolor? por ejemplo hoy día había una paciente que me decía lo siguiente ¿no doctor? estoy hace tres años en tratamiento porque voy a cada la goto al baño y esto he recibido muchos antibióticos y hasta la fecha sigo igual sigo malestar no mejoro ¿ok? y adicionalmente no me contó más ¿no? entonces le pregunté ¿usted cómo le va la actividad íntima? me duele ¿eh? miren saltó la palabra saltó la liebre como dicen me duele tener intimidad doctor eso se llama dispareo ¿ok? y ¿desde cuándo? más o menos cuando comencé a orinar ¿qué? usted soltera casada miren cómo se arma la historia clínica bonita ah no yo tengo un hijito de tres años muy bien ¿y cómo comenzó esto? yo recuerdo que yo comencé con el dolor y las maliestias para orinar y ahí me enteré que estaba embarazada y ahí comencé con aumento de frecuencia admisional ¿qué es lo que tenía la paciente? había tenido como consecuencia el embarazo una infección como consecuencia de la infección una sensibilización y había tenido una vejiga hiperactiva asociada a dolor perineal tres semanas de tratamiento fisioterapéutico con relajantes musculares y la persona es otra solo con tres semanas y ella llegó porque iba a cargar y era un dolor pélvico crónico y investigar el dolor la semiología y el dolor traten de ubicar el dolor traten de tocar el dolor traten de palpar el dolor ahora les voy a enseñar un poquito de eso interpretar adecuadamente los síntomas urinarios ¿a qué hora se levanta? ¿a qué hora se acuesta? ¿cuántas veces va a orinar el día? ¿cuántas veces va en la noche? ¿si se levanta en la noche? ¿cómo es el flujo? ¿hacer un diario misional? ¿ok? síntomas sexuales los hombres no contamos ¿no? no contamos eso es muy raro las mujeres realmente lo cuentan más pero los varones no cuentan su intimidad les da vergüenza entonces hay que escarbar un poco ¿cómo le ven la intimidad? directo al grano ¿cómo están las eyaculaciones? ¿cómo están las elecciones? ¿son duras? ¿son rígidas? no, de un tiempo esta parte que he comenzado con esto son más blandas mi esposa piensa que estoy con otra persona porque ya no rindo como ando paciente que está con dolor que no tiene actividad íntima con la señora y encima que le achacan que es infiel imagínense todo eso en la cabeza del bar está terriblemente comprometido psicológicamente ¿ok? el examen clínico para prostatitis crónica es fundamental paciente que tiene diagnóstico de prostatitis y que no ha sido examinado no tiene diagnóstico de prostatitis y el examen no solamente implica la genitalia sino el sistema urinario ¿no? riñones vejiga la parte abdominal la parte rectal sistema nervioso el dolor está localizado exclusivamente en un órgano o si hay otro sitio puedes encontrar dolor púdico vamos a ver un poquito más allá una de las características clásicas de la prostatitis crónica es el miopascial la presencia de puntos gatillos hiperirritables e identificables con la digitocración basta que tengas un punto gatillo para que hagas un diagnóstico de miopascial y acá llega la gráfica excelente de los puntos de Berger Berger es el autor del dibujo y del artículo yo le puse puntos de Berger él no le puso nombre ¿ok? y él identifica hasta 18 puntos dolorosos que son necesariamente obligatorios de examinar al momento de enfocar un paciente hombre o mujer con dolor pérdico crónico siempre y son muy fáciles de ubicar miren ustedes en la pelvis en la genitalia en el pubis donde va el área el cordón lógicamente la zona genital en el periné en el varón ¿y por qué? estos son puntos del territorio del nervio pudendo y hay una teoría una teoría que dice que en cualquier parte del territorio del nervio pudendo que tú estimules puedes producir un efecto irradiado o que migre hacia otra parte del cuerpo del mismo el mismo nervio ¿ok? y por último los puntos internos esto se hace en las mujeres el examen vaginal y en el varón rectal ¿sí? en jóvenes se hace examen rectal no tan jóvenes pero generalmente de 25 o 40 años cuando lo hable pérdida crónico el examen rectal es fundamental porque uno va a encontrar este miofasial por ejemplo en los elevadores de la noche este es un estudio que yo hice del año 2011 esto es parte de mi base de datos de 2011 al 2015 en pacientes con dolor todos eran habían sido diagnosticados de prostatitis crónica en otros centros todos en 100% habían llevado tratamiento antibiótico y con alfa bloqueadores el 100% no había mejorado del dolor estamos hablando ¿ok? de estos pacientes entre el 5 y 7% dependiendo el año tenían infección detectable todos los pacientes que recibieron tratamiento para esa infección detectable por prueba de stammig se curaron de la infección pero persistían con el dolor y miren los lugares donde encontramos el dolor uno diría el dolor de la próstata pues tiene que estar en la próstata un rectal digamos teníamos solamente en 44% de dolor prostático identificable o en los músculos que acompañan a la próstata o en la próstata pero teníamos dolores perineales lumbares en la punta del pene dolores testiculares en la base del pene en el escroto en el abdomen en la ingle en el ano en la columna y había dolores que no eran muy específicos no se detectaban entonces el dolor de la prostatitis miren en dónde lo pueden ubicar usted y se sigue llamando dolor pérdico crónico prostatitis crónica sin materia entonces no es un dolor exclusivo de la glándula por eso yo al inicio cuando hablamos de hola soy la próstata a mí me echan la culpa de todo la próstata juega un papel importante ahí pero no es la culpable de todo ¿cómo debemos evaluar al paciente con dolor prostático? ¿ok? hay que hacerle pues una prueba sexual el SHIN o el SHIN en corto ¿por qué? porque estos pacientes varones van a tener problemas sexuales ¿cómo sabes tú? si primero no te lo cuenta y segundo ¿cómo sabes si estás mejorando con el tratamiento? si no tienes una herramienta técnica de comparación con un test que te da que te permite objetivar un síntoma te va a ayudar definitivamente hay que aplicarlo en todos los que tienen tanto para erección como para eyaculación ¿no? hay cuestionarios de síntomas urinarios como este de aquí ¿no? para ver la calidad de vida también hay este es el que a mí me gusta utilizar muchísimo más el índice de síntomas de prostatitis crónica de la misma del mismo Instituto Nacional de Salud norteamericano que te evalúa tres partes te evalúa dolor con puntajes te evalúa síntomas urinarios ¿ok? y te evalúa calidad de vida ¿por qué es importante este test? porque el paciente cuando lo resuelve se va a dar cuenta que tiene una función psicológica y lógicamente la afección psicológica no la vas a tratar con tamzolocina y menos con ciprofloxacin mínimo psicoterapia el paciente va a entender que no solamente tiene problemas de urinarios sino también va a entender que tiene dolor y le va a poner un puntaje al dolor y va a poder comparar después del tratamiento o durante el tratamiento él mismo si el dolor está igual porque muchas veces el paciente dice pues doctor yo sigo igual resuelveme el cuestionario y los puntajes tienen que mejorar sí o sí tienen que mejorar el squat es otro tipo son son pruebas test cuestionarios de la urología pero yo quiero que entiendan que tengo prostatitis clónica a ver tomate tempsulocina seis meses y ciprofloxacina por dos meses y lo cambiamos a doxiciclina al siguiente mes no tiene ninguna función cómo está tu sexualidad cómo está tus selecciones cómo está tus eyaculaciones y hay más cosas cómo está la micción hay que hacer un diario miccional doctor voy treinta veces al baño cuántas veces he tenido yo pacientes hombres y mujeres voy quince veces al baño ok le hago un diario miccional y va a doce va a ocho no es que yo siento miren yo siento que cuando orino tengo que volver a ir al baño y eso lo siento veinte veces en el día ok pero cuando sientes vas ah no 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 voy yo voy ocho las otras doce es sentido sensación central ¿ven? entonces el diario miccional es una herramienta poderosísima porque primero vas a ver qué líquidos toma el paciente tiene que medirlo son tres veces tres veces en una semana tiene que medir la cantidad de líquido que consume la cantidad de orina que produce y los síntomas que acompañan a esto entonces por ejemplo si tú ves un paciente que toma líquido diez veces al día es lógico que el ochenta por ciento de ese líquido lo tiene que orinar aparte del agua que produce el cuerpo entonces si una persona no es lo mismo que una persona orine diez cien centímetros cúbicos diez veces que son mil oliguria orine doscientos cincuenta centímetros cúbicos en las diez veces normal orina normal o que orine quinientos centímetros cúbicos diez veces que son cinco mil es una oliguria son patologías completamente diferentes y el diario miccional te lo va a decir te va a ayudar y además te va a ayudar a decidir si el paciente va a necesitar una urodinamia que es un examen caro que es un examen incómodo sobre todo para el varón más que para la mujer y es un examen que se hace a diestra y siniestra al igual que la citoscopia sin ninguna sin ninguna evaluación previa simplemente se plantea ah estás mal de la próstata hay que hacerte una citoscopia ¿por qué? estás mal de la vejiga tienes dolor o vas a quedar al rato al baño hay que hacerte una urodinamia ¿por qué? solamente por ir al baño como les enseñaba al inicio los síntomas no son exclusivos de la pobre próstata o de la vejiga entonces hay que haber una justificación el diario omissional si es que tiene una justificación adecuada le va a decir al paciente mira estás yendo 20 veces al baño estás orinando 60 centímetros por vez esto es una vejiga hiperactiva acordémonos que la vejiga hiperactiva es un diagnóstico clínico pero esto pero esto te va a ayudar a decir a la paciente necesitamos un horodinamia justificar el examen ¿ok? hay que hacer una evaluación del dolor pues hay varias escalas la visual ¿no? que es la que usamos más hay que saberlo poner en el cuestionario de McGill donde te duele indícame con un numerito y hay que tratar de ponerlo esto sobre todo lo manejan las fisioterapeutas y hay algo que no que no se ha difundido en el PIRMUAD prácticamente creo que soy el único que habla sobre licor de sensibilización que tú le das un puntaje al tipo de dolor que tiene el paciente ¿no? que está asociado al tracto urinario inferior al tracto digestivo al genital ¿no? tengo dolor durante el sexo punto tengo dolor cuando voy al baño a hacer mis disposiciones punto tengo dolor cuando orino punto tengo dolor muscular cinco puntos más puntaje más sensibilización ¿y qué significa esto? el que tiene más puntaje de esto tiene mayor catastrofización la catastrofización es este fenómeno psicológico en el cual el paciente piensa que tiene lo peor que le va a ir mal que le va a dar cáncer que no tiene cura y eso viene soportado por la el desahucio que muchas veces los médicos exámenes de imágenes para dolor la ecografía de próstata solamente nos va a dar y tamaño de próstata y si existe alguna un cálculo alguna lesión sospechosa en vejiga que es muy raro un músculo de menos de 50 años puede recurrir a la elastografía para evaluar los músculos pero entre la elastografía y la digitopresión la digitopresión hace diagnóstico rápido y sencillo y económico está dentro de la consulta la resonancia la tomografía se puede dejar para casos extraños ¿no? la resonancia cuando uno está sospechando de un problema de pudendo hay que acompañarla de electromiografía por ejemplo y la tomografía pues cuando uno está sospechando de una tumoración nuevamente estamos hablando de pacientes de 20 a 50 años con tumores con cánceres pueden existir pero son son noticias muy extrañas que le vayamos a dar para lo que es el examen específicamente de infección si quiero saber si un paciente tiene o no tiene infección de próstata la única prueba que ha demostrado hasta la sociedad que te va a decir eso en la prueba de los cuatro vasos la prueba de estame que te va a dar diagnóstico de infección urinaria uretral vesical y prostática las tres ¿ok? hay que saber interpretarlo no es tan sencillo hay que saber hacerlo no es tan sencillo no solamente es un test de secreción se ha hablado del cultivo de orina y del cultivo de semen para diagnóstico de prostatitis olvídense de eso olvídense eso es una mala palabra una blasfemia ahora que estamos en fiestas navideñas porque el cultivo de orina es para investigar infección urinaria está en todos los libros el cultivo de semen según la OMS nada más nada menos se utiliza para infertilidad así que si ustedes le hacen un diagnóstico de prostatitis con cultivo de semen pues estamos un poquito un poquito salidos de este universo por lo menos estamos en una realidad alterna porque no funciona así y a esto no sé si lo tengo acá no y a esto quiero hacer una salvedad porque yo soy herediano el doctor Wayne Valmergarejo el doctor Medina Ninacondo y el doctor Lucho Segarra a los cuales muchos de ustedes conocen profesores de la facultad de medicina profesor creo que Lucho todavía sigue encargado de la cátedra de la ideología si me está escuchando Lucho ahí espero la invitación para colaborar con mi universidad ellos hicieron hace muchos años un estudio tratando de demostrar si el cultivo de semen por sí solo servía para el diagnóstico de prostatitis bacterial a pesar de que el estudio ya había sido hecho en varias partes del mundo la maravillosa medicina permite que se puedan reproducir los estudios en otro país y lo hicieron aquí y lógicamente llegaron a la conclusión de que el estudio de semen de cultivo de semen no te iba a dar diagnóstico de prostatitis no te iba a dar diagnóstico no había manera que te dé diagnóstico de prostatitis y lo demostraron pero por qué por qué es importante este estudio el doctor Melgarejo el doctor Segarra y el doctor Medina porque han sido presidentes de la sociedad de urología nada más y nada menos entonces como buen herediano y como buen seguidor de mi gremio urológico tengo que seguir a mis profesores pues que han demostrado siendo ellos también presidentes de la sociedad que ese examen de semen no tiene poder diagnóstico ok por ser elegantes no tiene poder diagnóstico si quisiéramos utilizar otra palabra pues no sirve para el diagnóstico entonces que funciona la prueba de estame él te hace diagnóstico en uno de diez los otros nueve no te va a dar positividad hay un estudio de tres vasos hay un estudio de dos vasos el estudio de tres vasos puede ayudar el de dos vasos ya pierde mucha eficacia se puede utilizar estudio de clamía cuando uno sospecha si se puede utilizar pero eso ya saben ustedes que es PCR es el sangre vivimos en un país primero tenemos una pandemia de VIH siempre que estudia VIH cuando no encontramos la causa y lo otro señores estamos en Perú estudiar tuberculosis criterios los criterios diagnósticos de inclusión para una prostatitis crónica tienes que ser mayor de edad tienes que tener DNI si no tienes DNI no estamos hablando de dolor periódico segundo tienes que acá lo pusieron en este estudio pasado tres meses o seis meses o sea criterios de entrada ¿no? pasas a ser prostatitis o no pasas si es menor de 18 años no existe los criterios de exclusión como ven ustedes es una lista gigante pues si tú encuentras una causa es algo así como la cititis interticial ¿no? si encuentras una causa entonces no hay dolor periódico crónico ¿ok? sales del estudio de dolor periódico crónico nosotros hasta el año 2007 teníamos un sistema de evaluación de dolor periódico crónico con mi padre y con mi hermano Fernando que se llamaba el AIF el método Susaniva que nosotros le pusimos que era medir el impacto anatómico o sea si había un daño en algún órgano ver si había algún tipo de infección detectable mi padre era profesor a él le gustaba también dar la clase de tuberculosis geniturinaria entonces me decía ¿cómo no vas a estudiar en el Perú tuberculosis si el Perú es un país de tuberculosis hay una gran cantidad de tuberculosis en el Perú y eso es causa de dolor también y encontramos causas de dolor ha cambiado bastante el panorama de la tuberculosis gracias al esfuerzo de muchas instituciones pero igual estamos en un país donde hay mucha tuberculosis siempre que tener eso en el radar y lo otro la F de compromiso funcional o sea está fallando la vejiga está fallando la uretra está orinando mal ha bajado el flujo te estás levantando cada rato en la noche por vivir en la nocturna orinas muchas veces durante el día vejiga hiperactiva funcional ¿cómo la enfermedad se puede explicar desde el punto de vista anatómico tratando de identificar las posibles causas epidemitis orquitis orcopidemitis prostatitis vesiculitis etcétera ¿cómo las infecciones pueden ocasionar dolor y hacer que éste permanezca en el tiempo? era una manera de explicar en el caso de la prostatitis no había manera de demostrarlo pero en la epidemitis sí en la orcoepidemitis también en la tuberculosis también ¿cómo afecta el funcionamiento de la vida orinaria principalmente el dolor? ¿cómo afecta? si hace que orines bien y el dolor lo primero que va a causar en el varón joven sobre todo es una disminución del flujo y nosotros llegamos a la recomendación nosotros como familia Fernando mi padre y yo era recomendarle la agrupación sindrómica por aparatos fenotipizando entonces vamos a trabajar con fenotipos 2007 estamos hablando miren estos eran los antiguos síndromes y en el 2008 aparece aparece el viewpoint el viewpoint nos nos abrió la fiesta si hubiéramos publicado en 2007 le ganábamos a estos señores pero no publicamos ellos dijeron y acá les voy a poner el ejemplo para que entiendan cómo manejar esto cómo manejar dolor pélvico crónico en hombres y en mujeres y se cumple para todas las patologías del pañal que les comenté para los que me han seguido desde temprano primero el viewpoint es un acróstico viene de siglas ¿no? U de urinario P de psicosocial O de órgano y de infección N de neurológico T de dolor ¿ok? y ese de sexual ese es el adendum ese es el S el agregaron hace unos años ¿qué significa esto? ¿no? que una persona que tiene problemas urinarios que tiene un gran residuo cognizional que se levanta por la noche va a ser partidario de un tratamiento con alfa bloqueadores con anticolineros que una persona que está con dolor pélvico crónico y tiene ansiedad tiene catastrofización tiene depresión tiene tendencia al llanto ha intentado suicidarse hay un grupo de depresivos que se suicidan señores salud mental un abrazo al doctor Kruger mi amigo y querido colega el tratamiento es con terapia cognitivo conductual ¿no? hay medicación específica antidepresivos ansiolitis si encontramos un malestar en la próstata si encontramos un malestar en el testículo pues vamos a tratar directamente la enfermedad de fondo en el caso específico de la prostatitis hay un poco de medicina natural como el polen que va muy bien no en todos los pacientes pero va muy bien si encontramos una infección urinaria una infección por clamiria una infección prostática o un préstame lógicamente el antibiótico como ustedes ven esto tiene una correlación bastante sensata pero ahorita vienen las sorpresas desde el punto neurológico también hay que pedir apoyo siempre el neurólogo tiene una mano ¿ok? la acupuntura está mal puesto acá eso se llama función seca ya disculpen los señores fisioterapeutas y fisioterapeutas ¿no? función seca ahí se me fue la mano el dolor pues hay que buscar puntos gatillos hay que buscar debilidad muscular también no solamente eso el tratamiento es fisioterapia ejercicios pélvicos relajantes musculares y la S la puse en chiquito porque se agregó después del primer trabajo de YouPoint ¿ok? si hay problemas de erección de eyaculación o de orgasmo pues lógicamente el neurólogo es el caso ahora vamos al paciente ¿ok? porque con esto terminamos la conferencia de hoy no hemos acabado el dolor pero con esto terminamos la conferencia de hoy paciente varón de 40 años ¿ok? que tiene dolor perineal de dos años de evolución ¿ok? que tiene dolor en la punta del pene estamos hablando de dolor miren ustedes ¿ok? en la consulta manifiesta que sus eyaculaciones cada vez duran menos tiene eyaculación precoz ¿ok? aparentemente secundaria acuérdense que hay cuatro tipos de eyaculación precoz esto le ha llevado a tener problemas de erección y adicionalmente se siente que no rinden el trabajo y se siente muy cansado duerme mal en el examen clínico el urólogo le encuentra una próstata de unos 20 centímetros cúbicos indolora ¿ok? le hace un diagnóstico de prostatitis y lo manda a su casa con tamsulosina perdón tamsulosina con dutasteride ¿ok? una combinación de medicamentos estamos hablando de un varón de 40 años ¿ok? y lo mandan también con un antibiótico de ciprofluxesina por tres meses el paciente ha regresado a la consulta después de meses de tratamiento sigue con los síntomas pero ahora se le agregó que ya no eyacula ¿ok? y que la erección prácticamente se ha puesto nula eso es un paciente clásico de prostatitis correcta ¿por qué cambió la erección y la eyaculación? por la tamsulosina y el dutasteride la tamsulosina produce aneyaculación y el dutasteride puede producir infunción eréctil que él ya estaba teniendo la empeoramos estamos hablando de pacientes jóvenes un paciente joven no le daríamos una pastilla que le baje la potencia sexual ¿no les parece? o por lo menos le diríamos este es el riesgo de tomar esta pastilla ahora vamos por partes si el paciente nos dice que está con ansiedad con estrés el antibiótico de la infección ¿le va a ayudar en la ansiedad? si el paciente nos dice que está con dolor perineal la pastilla para la próstata el antiprostático ¿no? el alfa bloqueador ¿le va a ayudar con el dolor muscular? no le va a ayudar entonces la falla ahí viene el la enfermedad de los muchos muchos médicos muchos tratamientos muchos errores muchos fracasos la falla está en no individualizar fenotípicamente la sintomatología del paciente porque si ustedes logran determinar por ejemplo el paciente dice que va a cada rato al baño y va 8 veces 10 veces pero toma cítricos toma hierbas bueno con un manejo solamente de líquidos el paciente no va a ir a cada rato al baño y que ahorra la medicina y le ahorra el clínico que le va a hacer daño con el tiempo si el paciente tiene una alteración psicológica el psicoterapeuta en un mes está mejorando su estado de ánimo eso va a permitir que se adhiera más al tratamiento eso va a permitir que confíe más el médico que lo está tratando si no has encontrado nada en la próstata le has hecho una flujometría y está orinando bien le has hecho una prueba de stamen y no hay infección ni el alfa bloqueador ni la queratina ni el polen ni los antibióticos van a ser de van a surtir defectos y acá viene lo fundamental el dolor la exploración del dolor buscar el dolor la semiología del dolor porque si o si los pacientes con dolor pélvico crónico tienen que tener dolor y cuál es el primer enfoque del tratamiento del dolor fisioterapia y para eso tenemos un montón de armamentos tenemos ultrasonido tenemos tecarterapia tenemos magnetoterapia tenemos ondas de choque nosotros tenemos punción seca bloqueos tenemos mucho armamento este armamento viene copiado de las mujeres cuando yo comencé a estudiar para ti te decía que para las mujeres hay toda una muchas alternativas terapéuticas y para los varones que tenemos solamente si proflucesina y transulocina no acá hay algo raro porque las mujeres si tenían fisioterapia tecarterapia ahora hay sillas eléctricas en cela entonces acá había algo extraño y cuando comenzamos a trabajar porque trabajamos en un equipo nos dimos cuenta que era lo mismo en la mujer que en el varón había contractura muscular había debilidad muscular los varones no reconocen su musculatura uno le dice en el tacto retal a ver aprieta y suelta uno le dice en el tacto retal a ver suelta y aprieta no reconoce su musculatura tiene debilidad del core entonces es toda una ciencia la terapia física es fundamental para el tratamiento la terapia psicológica es fundamental para el tratamiento y lógicamente la terapia urológica es fundamental para el dolor pélvico crónico espero que les haya gustado la charla esta es una primera charla porque el dolor pélvico crónico es inmenso yo tengo una charla de tratamiento que es bastante interesante también con varios casos clínicos de ejemplo espero que les haya gustado la conferencia los invito a continuar en una próxima montaña rusa en esta aventura tan bonita que es el dolor pélvico muchas gracias doctor por favor las preguntas que deseen pueden levantar la mano para hacer sus sus preguntas ¿me quedé sin audio? ¿me quedé sin audio? ya estás con audio de nuevo Luis una pregunta ya que nadie pregunta una pregunta de curiosidad ¿cuál es el porcentaje de los pacientes que tú atiendes con este tipo de molestias que no logras controlar el problema? o sea ¿cuántos de ellos tú le das tratamiento y no tienes respuesta? porque hay un grupo de ellos que tienen dolor primario que me imagino que debe ser lo más difícil de poder tratar el dolor primario ¿cuál sería el porcentaje que no responden al tratamiento? acá hay un problema fundamental y es ¿cómo el paciente entiende su enfermedad? de 100% que vemos con prostatitis crónica con diagnóstico en otro centro de prostatitis crónica de esos 100% solamente 60 o 70% 70% van a comenzar a hacer las primeras evaluaciones y vamos a demostrarle que no tienen infección o sea la gran mayoría de pacientes que se han quedado con nosotros hacer sus evaluaciones le hemos encontrado en uno de 10 o menos ¿ok? diría en uno de 20 infección prostática o sea no hay infección prostática ahora cuando se le plantea el tratamiento de dolor el tratamiento de dolor no es sencillo en este tipo de pacientes porque una parte es superficial y otra parte es tratamiento de dolor profundo con dígito presión con pulsión seca rectal no es no es nada como un 30 o 40% solamente se adhieren a tratamiento tanto psicológico como tratamiento de dolor ¿ok? nosotros todos los pacientes absolutamente todos los pacientes que han seguido el tratamiento de dolor en la unidad han mejorado algunos 80% otros 60% otros 30% todos han mejorado y de eso dan fe nuestros pacientes todos nuestros pacientes que han recibido tratamiento de dolor que han hecho consejo fisioterapéutico que han hecho consejo psicoterapéutico que han recibido analgesia relajante a veces hemos tenido que recurrir al neurólogo o un bloqueo todos han mejorado ¿por qué? porque es dolor de lo que estamos hablando y usual y mejoran psicológico o sea si uno quiere hablar solamente dolor pues vas a encontrar muchas mejoras diferentes pero tienes que hablar de mejora en el apetito sexual mejora en la difunción eréctil mejora en la eyaculación precoz mejora en la relación de pareja mejora anímica ¿no? adaptación al tratamiento las mejorías son invaluables aquí en el Perú no existe una unidad de dolor de piso pélvico como tal hay bastantes centros que afirman hacer terapia de piso pélvico pero nosotros hemos visto que no se rigen nosotros tenemos esta unidad aquí tenemos una en Madrid con Fernando y símil hay una en Colombia que no es de nosotros que es un colega ginecólogo se llama Algia y él también tiene la misma perspectiva o sea un 30-40% que se adhiere del 100% de pacientes al tratamiento mejoran mejoran y los éxitos los encuentran aquí por ejemplo hay una unidad de piso pélvico creo que en el clínico internacional está con el doctor Delgado si no me equivoco y la fisioterapeuta de ahí probablemente una de las mejores fisioterapeutas de medio formada en Brasil formada en Argentina sí hay buena respuesta definitivamente y acordémonos no es solo dolor viene con con otros acuérdense del viewpoint problemas urinarios problemas psicológicos problemas sexuales problemas digestivos mejoran considerablemente el doctor Omarín Rivera levantado la mano si por favor le pueden dar el uso de la palabra al doctor por favor doctor Rivera puede usted prender su micrófono mientras el doctor Rivera hace su pregunta quería hacer el siguiente comentario uno de los problemas más graves que hay es el poder lograr que una persona baje de peso es bien difícil que los obesos mórbidos puedan bajar de peso y una de las cosas que tienen estas personas es que de fondo tiene una depresión y no desean tratarse de la depresión yo recuerdo el caso de una persona médico que me crucé con él en el hospital el día que lo vi por primera vez haciendo su residencia salgo de la reunión todavía vivía el doctor carcelén me acuerdo salgo y vuelvo a regresar y le digo usted trabaja acá y me dice sí doctor trabajo acá y sé que es residente de este departamento entonces le dije ¿está usted deprimido? bueno que sí que no lo mandé al psiquiatra y estaba bien deprimido el hombre comenzó a tomar sus antidepresivos pasaron los meses me encuentro con el psiquiatra y le pregunto ¿y cómo está el gordito? y me dice ay maestro no quiere tomar medicinas ¿y por qué no quiere tomar medicinas? porque él dice médico él dice que si él toma medicinas significa que está deprimido así que como él no está deprimido no toma las medicinas el hombre terminó finalmente teniendo fractura metatarsiano hospitalizado por crisis hipertensiva etc 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 y hasta ahora sigue obeso porque no hay forma de que él reciba el tratamiento de fondo que es doctor señor Jormalín Rivera está listo para hacer tu pregunta perfecto entonces mi querido Luis quería saber si este problema de las personas que tienen dolor pélvico y piso pélvico los varones los que tienen depresión logran salir o se tiene el mismo problema en los obesos que son ellos los que no desean continuar el tratamiento un momento doctor Rivera que termine de responder esta pregunta el doctor Susan Ibar y vamos con la suya adelante Luis en primer lugar el enfoque psicológico tiene que pasar por el tamiz del psicólogo a la sazón yo trabajo con tres psicólogos el doctor Mesta que ha sido presidente de la sociedad de medicina sexual o de sexología perdón con el trabajo del 2007 con Liliana tuño trabajo de 2004 psicólogos formados en piso pélvico y en psicoterapia sexual y con Úrsula que es hija de la de nuestra profesora también de la universidad y que ella es egresaig ellos son los tres psicoterapeutas ellos son el primer filtro entonces ellos van a evaluar si el paciente solo necesita terapia psicoterapia o va a necesitar medicación pues si el paciente necesita medicación lo vamos a derivar al al psiquiatra ahora y nuevamente caigo lo mismo que hacemos dándole ciprofloxacin a un paciente con depresión mayor no tiene ningún fundamento por eso es lo lo pertinente es trabajar por fenotipos porque nos va a ayudar a concentrar el esfuerzo en lo que necesita el paciente si el paciente tiene una ansiedad leve ¿no? una un es muy diferente a un trastorno de la ansiedad es muy diferente a un hay algunos pacientes que se se catastrofizan tanto que que se mezcla esto con la depresión mayor y y el urólogo yo no tengo como diferenciarnos no tengo herramientas técnicas es por eso que los psicoterapeutas son los que se encargan de ayudarme en eso y y un papel fundamental de psiquiatra y del psicoterapeuta es y justamente Gerber hemos visto pacientes juntos un paciente un factor importante del psiquiatra y del psicoterapeuta es que ayuden a la adherencia al tratamiento con el urólogo son pacientes que han tenido muchos médicos muchísimos médicos y son pacientes que ya no le creen aún son pacientes que tienen un humor un enojo consigo mismo ¿sabes? muy interesante lo que has planteado porque nuevamente menciono esto porque podemos creer que todo se puede controlar y con lo que tú nos estás diciendo uno trata pero a veces es el paciente que no lo permite por diferentes razones doctor Rivera adelante con su pregunta por favor buenas noches buenas noches doctor yo tengo 29 años yo fui diagnosticado con prototitis dolor pélvico crónico ya tengo 7 meses cumplido yo quería preguntarle al doctor Susan Níbal por qué cada vez que se reanuda la masturbación vienen los síntomas con mayor intensidad por qué qué relación hay ok ahí hay algo que no están no están considerando la masturbación y el sexo la actividad sexual aparte de que participa de la maquinaria mental de la bioquímica del oxido nítrico de una buena relajación de los músculos lisos para el minado del pene se olvida que ahí participa la musculatura ¿me entienden? la carrocería entonces el paciente que tiene difunción sexual o difunción de dolor pélvico tiene que tener una evaluación del músculo y del hueso y créame usted o no señor Rivera que va a ver si le examinan adecuadamente usted va a tener puntos gatillos perineales puntos gatillos intrarrectales probablemente en la zona de los elevadores del ano que una vez tratándolo usted va a aliviar su dolor ¿por qué la masturbación desencadena el dolor? porque estás ejecutando la maquinaria muscular que está hiperactiva no hipertónica que es diferente hipertónica cuando hay daño en el neurológico entonces ¿qué se hace en un paciente que me dice doctor cuando tengo sexo cuando me masturbo tengo dolor hay que estudiar el dolor no me imagino yo me imagino que usted ya le ha evaluado desde el punto de vista doloroso porque si no estamos dejando una parte muy importante de su evaluación gracias doctor alguna pregunta de alguna persona más por favor pasando a los pacientes con cáncer con cáncer en la zona urogenital del varón ¿con qué frecuencia esos pacientes que tienen neoplasia presentan el dolor en esa esfera en esa localización doctor Susan Eva nosotros no vemos mucho paciente por cáncer por dolor en cáncer generalmente los pacientes con dolor en cáncer están siempre derivados a unidad de dolor y generalmente están medicados o hipermedicados y no se entiende a veces la complejidad del dolor ¿no? eh tengo dolor pélvico pues he estado recibiendo radioterapia por un cáncer de vejiga y tengo también concomitantemente una hematuria entonces se limitan a un analgésico o un opiáceo ¿no? y lógicamente esto o sedar al paciente en una gaba pectina en dosis altas que al contrario no está no es adecuado más bien es en dosis baja que se maneja la gaba pectina en dolor crónico entonces al paciente solamente se le ofrece el tratamiento paliativo pero no ir a la causa por ejemplo puede haber una fascia irritada puede haber un problema muscular asociado y la terapia va a ayudar muchísimo la fisioterapia en eso porque va a aliviar la tensión muscular la hiperactividad muscular ¿no? o va a tratar de mejorar la punción seca por ejemplo para dolores resistentes al tratamiento en la misma zona de choque pueden ayudar pero nosotros no vemos muchos pacientes con cáncer sería interesantísimo que tengamos acceso a pacientes con dolor pérdico crónico y cáncer para ver qué ofrecerles nuevamente lo fundamental es manejo fenotípico si tiene cáncer de próstata y uno le opera de la próstata al momento de hacer la cirugía radical de próstata sea la paroscópica o sea cirugía a cielo abierto tú vas a producir lesión nerviosa vas a producir lesión muscular y ese músculo va a demorar o nunca va a recuperarse y ese nervio si ha sido seccionado no va a recuperarse nunca entonces el paciente va a tener alteraciones sensitivas motoras y dolorosas y eso no lo vamos a resolver entregándole al paciente la patología de un tumor benigno limitado a la próstata sino con terapia hay actualmente fisioterapia recuperativa posterior a cirugías abdominales ya en todo el mundo entonces eso se puede ofrecer también en cáncer desconozco si las unidades de cáncer que en el Perú tienen unidades de dolor juntas podrías explicar en qué consiste lo que le llaman la punción seca por favor la punción seca es lo que muchos llaman acupuntura y la punción seca está dirigida a tratar dolor localizable puntos gatitos yo 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 tuve mi primera experiencia de punción seca en mi persona hace muchos años cuando me cuando usualmente nadaba yo era un apasionado siempre que hago algo lo hago con pasión entonces yo era un apasionado de la natación me levantaba a las 6 de la mañana abría abría literalmente la piscina del club AELU de la asociación estadio de la unión de los japoneses yo abría la piscina yo prendía la luz y nadaba y me iba a trabajar en el hospital pero yo me lesioné el hombro no me había dado cuenta y terminé con una homalgia derecha terrible y no podía manejar automóvil yo me quedé prácticamente congelado con el brazo estirado y por más terapia que me vio mi fisiotera mi fisiatra no mejoraba ella me propuso los puntos gatillos que tenía que estaban súper contracturados hacerme punción seca lo que algunos llaman malamente acupuntura y en dos sesiones yo recuperé la movilidad al 100% la punción seca es una alternativa terapéutica rápida para para puntos gatillos hemofaciales rapidísima solamente que el paciente no tiene la ve con desconfianza y eso es campo ya del fisioterapeuta y del fisiatra pero que funciona para dolores resistentes o inclusive para aliviar dolores rápidamente va bien hace poco también yo me tenía que ir a un viaje al extranjero y yo estaba con un dolor en el en el gemelo derecho y tenía cojera no podía caminar y yo me iba a ir a un paseo donde yo tenía que caminar durante 15 días o al menos 10 horas diarias cómo iba a caminar y solamente y a mí me aparece el dolor 4 días antes de irme de viaje pues mi fisioterapeuta me dijo doctor la única manera de mejorar esto rápido es con acupuntura con función seca pero recuerde que no va a ser ahorita la mejoría va a ser cuando usted esté en la mitad de su viaje va a notar la mejoría y literalmente de los 15 días 7 días me las pasé a ir por Roma con dolor caminando y después de los 7 días mejoré considerablemente gracias a la función seca con dos sesiones mejoré pero no es inmediato la función seca alivia dolor ¿en qué se diferencia la función seca de la acupuntura? el término la función seca es un es un tratamiento médico fisioterapéutico y la acupuntura no pues la acupuntura se puede utilizar más artesanalmente también ¿no? porque se utiliza por ejemplo como una estrategia de modificar la digestión como una estrategia de para bajar de peso ¿no? que le ponen unas agujitas en la orejita por ejemplo ¿no? en cambio no la pulsión seca es una otra otra diferencia es el tamaño de las agujas ¿no? las agujas de pulsión seca son sorprendentemente largas ¿no? uno las ve y se asusta ¿no? al inicio cuando dice con eso me van a tratar ¿no? pero el alivio es muy bueno la pulsión seca va directamente a la zona afectada en la acupuntura uno puede colocar las agujitas en un lado y calma el dolor en otro para hacerla más este sí pero uno puede hacer acupuntura en la oreja y calmar el dolor de la rodilla también ¿no? eso depende es más artesanal la pulsión seca en cambio va a la zona específica del dolor claro ya perfecto había una pregunta del doctor Jorge Chen y después otra del doctor César Liendo por favor si le das eh Diego la palabra al doctor Jorge Chen y al doctor César Liendo doctor Jorge Chen por favor o el doctor Liendo que tenga la posibilidad de hacer la la pregunta que tenga ya acceso al al micro Diego Diego les diste el uso de la palabra Jorge Chen y César Liendo doctor Chen doctor Liendo el primero que tenga libre para hacer su pregunta porque lo van a hacer mejor que yo adelante bueno complementando lo que me preguntaba maestro yo le decía artesanal la acupuntura porque viene de la medicina china pues la acupuntura ¿no? y la medicina china lo que busca tratar con la acupuntura es no solamente el dolor sino estrés ansiedad depresión cambios en la en la conducta de la dieta de la persona ¿no? cambio la punción seca está dirigida específicamente al tratamiento del dolor y va a ir al punto gatillo el trigger pues ahí es donde funciona la 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 punción seca el propósito es diferente ¿no? la punción seca busca tratar dolor y la y la y la acupuntura pues tiene multipropósito digamos ¿no? multivitamínico ¿no? el el método ¿no? la la aguja de punción seca son de mayor de mayor tamaño y se y se van a insertar directamente en los puntos gatillos y no solamente para eso se utiliza por ejemplo para caudequina o sea la la punción seca tiene muchísimas eh aplicaciones incontinencia fecal incontinencia urinaria ¿no? y eh el efecto también ¿no? la la punción seca va a reventar el globito de la tensión literalmente uno siente cuando atraviesa el gatillo y le digo por experiencia porque yo también dan eso uno siente que está atravesando como que va a estar rompiendo una urita ¡tac! siente uno clarito que se está liberando la la tensión muscular y con eso se alivia bastante el dolor ¿no? en cambio la acupuntura pues eh tiene otros aspectos como lo diríamos en los meridianos ¿no? tiene que ver con el yin con el yang le llaman los meridianos modificar los meridianos modificar la energía vital modificar la 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 circulación sanguínea ¿no? es un poco más romántico el el uso de la de la punción ¿no? eh de la acupuntura perdón la punción seca si por lo menos en nuestro medio en el Perú en Sudamérica en Norteamérica está reconocida entre profesional ¿no? la la acupuntura puede hacerla un leigo no profesional doctor Jorge ¿quién prenda su micro? si no voy a hacer la pregunta que ha puesto usted en el en el chat doctor ¿quién? bueno acá la pregunta que ha hecho el doctor ¿quién es la siguiente? la observancia celibata en los sacerdotes lo libera de padecer las condiciones dolorosas a nivel urogenital y operenial o por el contrario los hace más susceptibles de padecerlo ok buena pregunta bueno yo vengo de un colegio religioso por si acaso San Agustín así que un abrazo a los agustinos que están escuchando eh a ver la infección puede darse con o sin actividad sexual existe el concepto de infección ascendente esa es la la clásica vía de infección urinaria pero un resfriado puede terminar en una epidemis tranquila ¿no? bacterial o sea esa es la vía en 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 hematógena ahora uno dirá pero ¿cómo puede comprobar eso usted dice una teoría en la práctica se comprueba ¿por qué? pacientes vasectomizados de larga data que hagan epidemitis ¿de dónde? vasectomizados es más antiguamente y eso viene de la escuela de mi padre antiguamente los pacientes que que se operaban de la próstata inmediatamente en el mismo autooperatorio se le hacía una vasectomía ¿por qué? porque los antibióticos de la época no eran tan buenos como los de ahora y los pacientes hacían epidemitis o coepidemitis posterior a la cirugía de próstata entonces para evitarle ese mal había una tendencia a hacer la escuela francesa la escuela francesa la historia de la medicina es hermosa me acuerdo mucho de el doctor Portules y el doctor Puga que me inculcaron el estudio de la el cariño por la historia de la medicina y esto es parte de la historia de la medicina esto no se lo van a contar así nomás es historia de la medicina peruana urológica se hacía vasectomía a todos los pacientes operados de próstata para evitar la ocoepidemitis entonces ahí nosotros en la actualidad de pacientes vasectomizados y en esa época pacientes vasectomizados igual hacían ocoepidemitis era la la difusión exógena entonces un una persona un varón que no tiene actividad sexual puede tener infección urinaria además el que no tenga actividad sexual como una pareja no significa que no tenga actividad sexual como uno mismo ahí si no podemos dar fe y acordémonos que el 70% de la oretra está colonizada y en el movimiento de la actividad sexual sea propia o sea acompañada pueden ingresar las bacterias y a ellos se suman otras situaciones el paciente es diabético el paciente tiene hiperactiva el paciente tiene crecimiento prostático o sea a eso se suman otras condiciones a eso se suma la condición física del paciente es deportista hace peso levanta hace pressing con las piernas ahí vienen los dolores perineales entonces una persona puede tener una infección sin necesidad de tener contacto sexual hay un mito que circula en las redes en el mundo entero y es que la actividad contra natura produce prostatitis la actividad sexual no existe ningún artículo hasta el día de hoy que haya demostrado causa efecto que la que la actividad contra natura produce prostatitis y la observación más contundente es el por qué los consultorios orológicos no existen personas de otros de otras de otros gustos sexuales por qué no hay personas de otros géneros de esos 100 géneros que existen aparte del masculino y femenino en los consultorios orológicos si se supone que ellos tienen mayor riesgo de tener infección porque tienen relaciones contra natura yo particularmente no he visto muchos con prostatitis entonces el el simple hecho de tener actividad sexual nos aumenta las chances de tener infección urinaria y el simple hecho de tener infección urinaria nos aumenta la chance de hacer una infección de próstata bacteriana pero acordémonos que eso solamente en el 10% de los casos el 90% de los casos de la prostatitis crónica no es infecciosa o no está demostrada que sea una infección y tiene todos esos componentes que hemos visto en los casos de prostatitis crónica infecciosa por cuánto tiempo uno tiene que dar el tratamiento el tratamiento antibiótico cuando uno demuestra la infección generalmente entre dos a tres semanas es más que suficiente acordémonos también yo me acuerdo mucho de los conceptos de cuidados intensivos del hospital naval y de del servicio de UCI de Cayetano Heredia pues mi hospital mi hospitalito que tanto maltrato me dio cuando era interno y externo y se lo agradezco ahí está mi amigo Leslie Soto que puede dar fe y ustedes dan fe los médicos rotamos los antibióticos ¿por qué? porque a los 15 20 días la bacteria ya se acostumbró entonces los los antiguos esquemas terapéuticos se caen y hay que conocer la sensibilidad y especificidad en el medio por ejemplo en los 90's cuando yo estudiaba y a inicios de siglo el batrín era una medicina prohibida porque había mucha resistencia ahora yo veo con buenos ojos que hay buena respuesta al batrín es más ni siquiera a veces lo estudian en los los antibiogramas en cambio la la ciprofloxacina y la ebofloxacina está teniendo muchas mucha resistencia ahora hay bastante coliblé ¿no? entonces hay otros factores que se están sumando al tratamiento antibiótico entonces lo que uno hace es lo que yo hago un estamen controla en 15 o 21 días con otro estamen que es incómodo y generalmente a la primera negativiza o a la segunda la gran mayoría de los pacientes que nosotros hemos tratado de los pocos pacientes que tienen infección prostática han negativizado estamen la gran mayoría ahora eso no significa que haya negativizado los síntomas pues ahí viene el problema doctor yo ya no tengo infección pero sigo con dolor lógico si el dolor no lo has tratado has tratado el antibiótico en la bacteria pero no has tratado el dolor no has tratado el gatillo doctor pero yo sigo sin tener actividad íntima no has tratado la disfunción el tratamiento antibiótico no te garantiza mejorar los otros síntomas perfecto el doctor César Liendo no tiene en este momento micro entonces la pregunta de él es la siguiente el dolor del suelo pélvico cambia si se presenta en el día o en la noche bueno ahí hay bastantes situaciones que tenemos que afrontar en qué el paciente de qué edad por ejemplo una persona la razón de la pregunta doctor César ya tienes el uso de la palabra adelante digamos le hacía esa pregunta por el hecho de que existe un síndrome así como hay piernas inquietas hay un síndrome de pelvis inquieta y esos síntomas se presentan generalmente nocturnamente y son muy difíciles de diagnosticar y especialmente en el sexo femenino y bueno yo he escuchado de dos casos pero no he tenido oportunidad de ver un caso en ese sentido usted en su experiencia ha tenido que esa disestesia se presenta nocturnamente y está en relación a un síndrome de piernas inquietas yo no he visto síndrome de piernas inquietas sí lo he escuchado en la literatura pero por ejemplo yo le pongo un caso clásico de dolor nocturno en varón y es aquel que tiene poliuria nocturna o sea la poliuria nocturna es una poliuria monosintomática que principalmente se ve la mayor frecuencia misional en horas de la noche en horas del sueño más del 30% de las misiones son en esa hora ok y el paciente como se levanta muchas veces tiene dolor en la noche y en el día y se levanta se levanta incómodo no duerme no tiene recuperación psicológica ni física no tiene buenos números de sueños REM entonces el paciente amanece agotado porque se ha levantado seis veces y el tratamiento no es anticolinérgico el tratamiento no es antiprostático el tratamiento es desmopresina inhalatoria entonces el tratamiento es de otro tipo y como se hace el diagnóstico con el diario medicinal uno ve pero tú vas de diez veces seis te levantas en la noche poliuria nocturna monosintomática y esos pacientes que se levantan en la noche cada rato cada rato poliuria nocturna tienen la característica de tener exacerbación de dolor en la noche y durante el día calmo ahora síndrome de piernas inquietas yo no ve gracias gracias bueno mis queridos amigos ya son casi las diez de la noche o sea que vamos a dar por terminar esta conferencia que se le agradece muchísimo al doctor Luis Susana porque hemos aprendido muchísimo del tema que hoy él nos ha hablado la próxima semana vamos a pasar de la cirugía a la medicina y el tema que se va a tratar es cómo se debe tratar o cómo se trata hoy día a los pacientes con COVID-19 acá en el Perú estamos nuevamente en un pico del COVID-19 se está diciendo que hay que vacunar a las personas porque está muy bien pero el detalle es cómo tratamos a los pacientes que nos llegan a la consulta que en este momento a todos nos están llamando pidiendo nos ayuda para ver qué podemos hacer con las personas que presentan COVID-19 felizmente que la pandemia está con variantes que no son igual de agresivas que las dos primeros años no en cuanto a frecuencia de síntomas pero sí en cuanto a asociación con letalidad ese será el tema que trataremos la próxima semana y nos esperamos a todos a las ocho de la noche les deseamos a todos que tengan una feliz celebración de fin de año y de inicios del año dos mil veinticuatro esperemos que para todos sobre todo para nosotros los peruanos el dos mil veinticuatro sea un mejor año que el que hemos pasado son veintidós años que no estamos en una situación económica como la presente pero en lugar de quejarnos tenemos los trabajadores de salud y sobre todo los médicos que dar esperanza y esto comienza por hacer lo mejor que podamos en su trabajo y porque nuestros pacientes vean en cada uno de nosotros no solo al que prescribe unas medicinas o indica un tratamiento que puede no ser médico sino la persona que ayuda a resolver el problema y al problema pensar el paciente que estamos nosotros apoyándolo a resolverlo le va a dar esperanza que las cosas van a ir mejor así que un gran abrazo para todos especialmente para el doctor Susanívar y su familia que esta noche nos han acompañado y la próxima semana la persona que va a dar el tema me toca a mí así que César doctor Schwartz y todos los que quieran la exposición va a ser corta y lo que tenemos que hacer es conversar sobre cómo estamos tratando en el año 2023 inicio de 2024 cuatro años después de que comenzó la pandemia cómo tratamos a las personas que nos consultan por tener COVID-19 un gran abrazo a todos como siempre por favor prendan sus pantallas para que Diego pueda tomar una foto en la que todos estamos felices y sonrientes porque nuestra obligación es mejorar a nuestros pacientes ayudar a hacer que nuestra sociedad sea más solidaria que las personas estemos más contentos y por tanto nosotros marcamos la esperanza de nuestra sociedad un gran abrazo a todos bonita fiesta doctor como dice Diego espero que tú Diego que eres muchachón bailes toda la noche y hoy día les comento para que ustedes lo hagan presente con sus amigos escuché en radioprogramas un punto que es interesante que es el hecho de que no se debe tomar más allá de un par de de tragos en dos horas porque si no nos podemos intoxicar por alcohol que es el problema que ocurre siempre a finales de año la semana pasada nos hacía caer en cuenta del problema de los intentos de suicidio y suicidios que aumentan lamentable todos los años en estas fiestas y hoy día cuando escuchaba un momentito andando en carro radioprogramas escuchaba el problema de el aumento de la ingesta alcohólica y que eso traía problemas de accidentes y todo lo que todos conocemos y la exhortación que hacía el médico que tocaba el tema era que debemos de bailar y bailar seguido por lo menos media hora descansar y seguir bailando toda noche así que espero que Diego y todos los que estemos de fiesta el día treinta y uno la pasemos muy pero muy bien feliz año para todos y nos estamos viendo el próximo martes a las ocho de la noche para volver a tratar el tema del tratamiento del COVID-19 cuatro años después de haber comenzado la pandemia un gran abrazo para ustedes y para sus familias y un feliz año dos mil veinticuatro tu palabra finales si deseas decir algo mi querido amigo Luis adelante bueno gracias por la invitación para mí un honor ante la palestra ante la gente tan distinguida que me han han tenido el cariño de escucharme yo siempre colaborando con aquellos que me formaron con el doctor Gacinelli cuando quiera maestro mi tiempo es suyo y para todos ustedes si quieren en algún momento que conversen de algún tema interesante simplemente contáctense con el doctor Gacinelli yo encantadísimo de apoyar en cualquiera de sus gestiones muchas gracias muchas gracias Luis y yo te agradezco profundamente lo que me dijiste voy a preparar la conferencia y has preparado una conferencia bien práctica de un tema que es súper complejo es súper complejo no tan sencillo de decir tienes problema esto es una prostatitis estómata antibiótico ya saben hay que ir a buscar las otras causas y a consultar con el que sabe en este caso el doctor Susan Ibar y las personas que tengan entrenamiento neurología un gran abrazo para todos y que el próximo año sea espero yo mejor que este estoy seguro de ello y vamos a seguir saliendo adelante mis amigos esperemos que el próximo año la guerra que tenemos que felizmente el Perú no pasa por una guerra y la guerra es terrible yo hablaba con amigos que están en Israel pasándola y la están pasando mal no solo los árabes sino también los judíos es una situación realmente terrible y entre todos pues hagamos lo posible para que estas cosas puedan mejorar feliz año dos mil veinticuatro un gran abrazo y nuevamente Luis muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad nos vemos el próximo martes a las ocho de la noche